muy buenas a todos amigos de los precebes ecosistemas de la marshala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die starvation mod bueno pues he vuelto a casa vale estoy de hecho volviendo al piso franco he vuelto a casa por dos cosas una no sé qué coño hice con la pala pero le di a la q vale a él le di a dropear digamos el el ítem sin querer le di estaba utilizando la se cayó y desapareció no sé qué narices pasó y desapareció entonces como no me apetecía estar cavando en la zona radioactiva con una pala de de piedra vale y necesitamos unas cuantas cosillas más pues decidí volverme a casa vale lo que hicimos en casa fue reparar las armas que teníamos todas para venirnos con las armas completamente reparadas he cogido de hecho de paso un warbench vale porque ya que vamos a tener un piso piloto pues ya pues coño pues tenemos un piso piloto como dios manda no he cogido un warbench he cogido acero y poco más chicos a y la pistola de clavos muy importante me he cogido una de las pistolas de clavos porque si no si no estábamos un poquito fastidiados no a la hora de mejorar los frames tenía que hacerlo con la llave inglesa y no 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 procedía por lo menos no me apetecía vengo probando esta bicharraca y esto es la crema esto es oro oro puro y molido así que nada será esto lo que utilicemos de paso me he hecho un poquito de té rojo y me he traído unos cuantos cohetes más mientras que cogía el golden road para bueno el el crisantemo perdona dejé haciéndose unos cuantos rebars más para tener rebars de sobra vale la munición y todo eso lo tenemos de momento me traigo una pala de acero que tenía en el en el en los armarios de un nivel bajillo luego ya pues si nos quedamos sin pala lo que sea pues ya nos ponemos a hacer una vale así que nada voy a ir dejando por aquí el material que he traído conmigo y cogiendo o algún que otro material vale ahora mismo sí y así creo que así de momento nos va a llegar vale dejamos el acero por aquí y vamos a ir a la zona radioactiva para ir preparando ya en nuestra base tiempo ya sólo nos queda vestirnos ponernos nuestro traje y nos metemos directamente en la zona radioactiva nos vamos directamente a donde nos vamos a hacer nuestra casa trabajaremos hasta la noche y cuando se haga la noche volveremos de nuevo a nuestro piso piloto y bueno pasaremos aquí la la nochecita irá también por aquí por la nieve a ver si porque por aquí he visto que hay panteras también he visto que marcado en el mapa una un nido vale me encontrado por el camino un nido y lo he marcado en el mapa y también he encontrado donde estábamos un camión y lo he lo he roto y he matado a los zombies no lo he saqueado de momento vale coño no veo a mira ahí hay una vamos a ayudarle a la pobrecita bueno esto esto es brutal ya os lo digo ahora o sea este arma es brutal y tenemos ojo tenemos 100 balas en el cargador o sea esto es apoteósico lo que sí tendremos que volver a bajarle al al sonido pero bueno a ver vale esta no nos ha dado nada estaría guay que nos dieran un cúgar eh para tener en casa para los ratoncitos y tal nada y esto tampoco qué coño qué pasa colega esto es es que es brutal o sea es es una puta barbaridad este arma eh dios mío muchas gracias jesús flores por haberme bueno por haberme animado a a utilizar este arma porque es la verdad brutísima bueno voy oliendo eso la verdad es que no me gusta tampoco una barbaridad no lo podemos cambiar yo que sé por por madera mismo no hay bueno monada vamos a dirigirnos directamente a nuestra zona donde vamos a pasar la la horda ya no me había fijado si estaba si estaba bien protegido y todo macho entraba ahí como si no pasara nada así que nada vamos y lo que veamos por el camino pues nos lo cargamos también me habéis dicho que en estas casas bueno en estas no en unas casas en las casas quemadas que hay por los caminos supongo que en esta casa hostia puta en esta casa no será de todas maneras joder con la llenita de los cojones vamos a matar a la a la señorita que salían los zombies eh nuevos vale los zombies que están modificados de 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 las hordas y que y que había un loot dentro eh especial no vale el loot que que salía en la en la versión salía como casas quemadas así que supongo que no serán estas que serán los garajes normales y corrientes vale eh que hay una como una mochila que hay como una mochila y en esa mochila pues tenemos no obstante aquí es lo que sí que tenemos es una caja de de armas así que vamos a echarle un vistazo ya que estamos aquí vamos a ver otros cargadores extendidos para eso lo voy a dejar eso paso de de cogerlo porque no sé es donde dejé la moto donde coño dejé la moto aquí pues no sé exactamente por donde que tipo de estructuras eran pero sí que estaban por aquí por la zona radioactiva así que habrá que habrá que echarles un vistazo pueden ser estas ese tipo de de casas que yo pensé que que serían este tipo de casas pero a ver yo voy a echar un vistazo parece que se parece a una mochila que es como una mochila pero que realmente no es una mochila que son como una piedra blanca o algo así no sé no no sé muy bien a qué se referían pero bueno le echaremos un vistazo eh a todo eso nos tiraremos ahora una una temporadita aquí en la en la zona en la zona radioactiva nos tiraremos una una temporadita aquí intentando conseguir todos los ítems del del mod aunque si os soy sincero tengo muchas ganas de que que coño vale eh si os soy sincero tengo muchísimas ganas de que llegue el alfa el alfa 16 porque estoy un poquito eh no digo cansado del mod vale el mod me me gusta y tal y no lo sigo jugando pero me tiene un poquito se están metiendo demasiado en el tema de de las plagas el spoil de la comida y todas esas cosas y realmente yo creo que bajo mi punto de vista se están hoy coño aquí estaba el vendedor este bajo mi punto de vista se están olvidando de lo que realmente a los jugadores por lo menos a mí personalmente nos interesa que sería pues nuevos zombies nuevas armas eh nuevas mecánicas de juego como puede ser yo les ofrecí una idea que era eh bueno un suscriptor me dio la idea de hacer un taladro nuevo vale otro un tipo de taladro nuevo y yo les ofrecí la idea de que hiciera una especie de drill láser que funcionase con uranio vale así pues oye le daríamos sentido al usar uranio porque ahora mismo sólo se utiliza para hacer la la munición esa especial y tampoco no es muy especial que se diga entonces así le daríamos un uso al uranio y al mismo tiempo conseguiríamos pues un taladro que picase mucho más rápido que el taladro normal y bueno parece que la han aceptado la idea les ha parecido una buena idea y supuestamente se van a poner a con el desarrollo de ella vale o sea tienen idea de a lo mejor poder implementarla así que yo que sé ese tipo de ideas son las que realmente necesita el mod eh que se deje de tanto coño me he pasado el nido pero vamos por el forro eh me he pasado el nido por el forro madre mía que bien se conduce por aquí ahí hombre ahí ardiendo vale el nido está ahí arriba lo veis no cuando vine antes de vuelta pasé por aquí precisamente y pasé por al lado del nido no sé si lo podemos reventar con estaría guay no sé si se puede reventar con el francotirador espera vamos a hacer una cosa y vamos aquí vamos a encender la luz de la moto y vale no sé si realmente le estoy haciendo daño voy a probar vale no solamente le haces daño sino que te lo cargas me cago en la a ver que ha tirado esto que coño ha sido eso que era eso un uranio eh un ammo warbench y uranio enriquecido pues sí 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 que han mejorado el loot sí la madre que me venga anda vámonos a hacer lo que veníamos a hacer y dejarnos de tanto saqueo porque al final la zona militar o sea la zona con radiación es una basura bueno ahora han metido unas cajas de exotraje en la zona donde vamos a hacernos la base así que también echaremos un vistazo a ver si nos las encontramos porque molaría ya tener el exotraje no mejor que esto pues sería llevarnos el exotraje que nos protege de la radiación también así que pues mataríamos dos pájaros de un tiro que por cierto otra cosa es que no tengo marcado en el mapa ahora para donde voy y voy a ir más perdido ahí está vamos a marcarlo y vamos para allá una cosa más que van a implementar en el mod son mazmorras con jefes vale mazmorras con bosses con zombies especiales y que tendrán un buen loot pero claro es que ahora viene el tema a qué le llaman buen loot a qué llaman buen loot porque realmente si para ellos un buen loot es un fracotirador y un revólver pues mira casi que paso de ir a la mazmorra a matar al nota para coger un fracotirador y un revólver no sé si me no sé si me explico entonces habrá que ver a qué le llaman buen loot ahora la idea de meter una mazmorra con un zombie pues eso está de puta madre eso está guay eso es lo que necesita este mod y que se dejen de tanta movida de comida y de tanta mierda al final la comida y la agricultura y toda esta mierda si al final no le hacemos ni puñetero caso realmente o sea decir la verdad chicos yo por lo menos con huevos con tocino que dan uno de wellness y agua soluciono como mucho me hago un té de vara de oro ese o un té de crisantem un té rojo y ya está con eso voy solucionado para qué narices me meten tanta historia oye está bien que metan joder eso de vomitar hacia el lado tío lo llevo fatal venga pasa que esto dispara para arriba un poco ay 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 bueno lo que hace es gasta balas como un loco es imposible a las hienas le han subido el daño vamos al 100% vamos a pillar la nota este veis lo que os digo o sea ya me diréis para mi para que me sirve ya es que ya no se lo cojo por cogerlo por el tema de decir que que no dejo ahí el loot pero realmente ahora mismo un francotirador me la pela yo ahora quiero que me de pues otra mg una mtar me vale también cualquier cosita de estas pero un francotirador pa que pa que si es una tonta bueno pues llegamos al lugar aquí es donde nos vamos a hacer donde vamos a pasar la horda chicos y chicas vale antes de nada vamos a ir al fondo del todo callé al fondo del todo vamos a matar a este nota que no quiero yo zombies por aquí aquí al fondo de todo fue donde encontré el coche y donde maté a los zombies y todavía lo tengo sin saquear todavía no saqué el coche solamente lo rompí vale hostia de momento además todavía hay zombies ahí de hecho estos zombies ni los saqué eh simplemente me los cargué ahí está oye ahora que estoy mirando yo yo juraría que tenía yo juraría que tenía el wellness en 160 y algo que coño yo juraría que tenía el wellness en 160 y algo tengo que mirarlo en el último vídeo pero estoy por apostar que yo tenía el wellness en 160 y pico eh que pasa que ahora también te quita wellness el estar aquí en la zona de la radiación o o como va el tema no se ponedmelo por los comentarios si lo sabéis porque la verdad es que yo no tengo ni idea pero yo juraría que tenía el wellness en 161 por ahí hostias ves esto esto es lo que quiero esto es lo que quiero para que el coño me dan otras mierdas a ver cinta bueno no tenemos nada de cinta ahora mismo hueso para que quiero yo huesos para que quiero yo grasa aquí ah esto fuera y nos vamos así además de maravilla porque así la tierra que piquemos caerá directamente al suelo no la pillaremos en el inventario que no tengo ganas de acumular tierra radioactiva bueno pues ahora si ahora vamos a ponernos a construcción estoy pensando ahora que ya me acuerdo creo que ya se porque me ha bajado el wellness os acordáis que en el anterior vídeo me metí en el agua para enseñaros que no llegaba la radiación a ese trozo de agua en concreto pues me constipé y joder que coño me constipé y la verdad es que no curé el catarro hasta que llegué a casa no de hecho no lo curé ni cuando llegué a casa estuve con el catarro encima mientras que estuve farmeando y tal estuve con el catarro encima y creo que eso me estuvo bajando wellness poco a poco porque si no no me explico quería probar la acr a ver madre mía madre se va para china pero para donde va esta o sea lo que quiero saber es para donde vas tu señorita que estoy aquí hola pero para donde va mírala que me escapa señorita oye son durísimas estas hijas de puta y luego que no dan nada estoy flipado un carro de cristal venga hombre vete a cagar ya por ahí y le y le Madre mía, nos estamos dando un bañito Porque trabajar en la zona radioactiva calienta, eh, calienta Estamos a 49 grados ya Bueno, pues nada, vamos a continuar con nuestro trabajo Por cierto, otra vez más lo digo Para poner las armas, los accesorios en las armas Pulsamos la tecla Insert del teclado Venga, repetid conmigo, pulsamos la tecla Insert Madre mía Chicos, en serio Eh, de verdad, no quiero que os parezca mal Pero, coño, miraos un par de vídeos Si es que lo digo en cada, de 4 de cada 5 vídeos Y siempre va a haber un comentario en los comentarios que ponga ¿Cómo coloco los accesorios a las armas? Macho, mírate un par de vídeos Si es que no es tan complicado Que perdonad por este comentario Pero es que da rabia, creedme Da mucha rabia Eh, estar haciendo vídeos explicativos De, de todo sobre el mod Y, y que luego En los comentarios Te, te, te hagan preguntas Que respondes en el propio vídeo Que están haciéndote la pregunta O sea, me hacen comentarios En plan, me hacen una pregunta Y resulta que en ese vídeo Explico eso, eso que me están preguntando Paso por paso, coño Macho No es por mal Pero mírate el vídeo Y, y luego Oye Yo, ya sabéis que respondo todas las preguntas Y no me importa para nada responderlas Pero es que ya llega Hay veces que de verdad Llega un momento que dices tú ¿Para qué coño hago los vídeos? Me es mejor hacerme un vlog Sobre el, sobre el mod Y que me vayan preguntando ya directamente por escrito Porque, no sé Yo qué sé Son cosas mías, chicos No me hagáis caso ¿Qué coño? Estaba flipando yo, digo yo Y esta gente como ha dado conmigo Si no es mucha Si no es mucha la pregunta Mira, un quinta extracción de sangre Que me puede venir bien Si me quedo sin Joder Si me quedo sin ¿Qué coño? ¿Y este loot? ¿Así de gratis? O no sé Nada, sigo con lo mío, gente Bueno pues nos han obligado a ir a casa Ya que estamos casi sin comida Necesitamos ir por casa Aparte necesitamos unas cuantas cosillas que tenemos allí Así que nada Me estoy refrescando un poquito Iremos hacia casa Pasaremos por la zona radioactiva A ver si nos encontramos algún bosque matar O alguna historia Y pasaremos la noche La noche Digo La noche En nuestro piso franco Así que nada Una vez que estemos un poquito más refrescaditos Cogeremos rumbo Para nuestro piso franco La cosa está cogiendo color Me está gustando Me está gustando a mí Yo creo que la horda va a ser bastante divertida Bueno, me he venido por esta zona A ver si encontraba Mira, ahí hay un boss de esos A ver si encontraba unas cajitas Que me han dicho que hay nuevas Ahora por esta zona Que tienen Vale Esa ha sido buena Que tienen Loot Unas cajas No sé de qué color me han dicho que eran Creo que azules Que tienen una luz azul O algo así A ver Muérete ya Bobby Mira Si se levanta y todo Venga Vamos a matar a este Joder Se mueve bastante esta Es lo único malo que tiene Ahora destrozar Destroza Partes de AK Gafas de visión nocturna Que no las quiero para nada Y la señorita esta Madre mía Joder Es que la cabrona Da miedo La cabrona asusta Tiene una cara más asquerosa Bueno Vale Un H bombero Que la voy a pillar de momento Por lo que nos pueda hacer falta Vale Un par de AK 47 Pues nada Esto todos nos lo llevamos con nosotros Pues yo no veo ninguna Ninguna cajita Veo llenas muertas Como siempre Y nada Me han dicho que había por aquí Unas cajitas azules Pero bueno Supongo que si que las habrá Vale Porque no me lo habéis dicho uno nada más Me lo habéis dicho un par Así que quiero imaginarme Que si que es verdad Que las hay Lo que pasa es que yo No las encuentro O a mi no me aparecen Aparte esta es una zona Radioactiva Radioactiva Completamente nueva Esta no la No la habría visto antes O sea que En principio Deberían No debería haber problema Para que saliesen Pero bueno No las veo Así que bueno Ya las buscaremos Con más calma Ahora nos vamos a dirigir Hacia nuestra casita Madre mía Que duros son Coño Los hijos puta estos Todo por una mierda De metralleta Hija puta Todo por una mierda De metralleta Estoy sangrando Y no tengo No tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Me piro Hombre Supongo que se me cortará La hemorragia ¿No? Digo yo Antes de llegar a casa Digo no vaya a morirme Ahora aquí Con la tontería Oye tú Que esto no para ¿Eh? Me cago en ¿Eh? Que no para esto Bueno No me jodas Buah Acaba de parar A 31 de vida Que nos vamos ¿Eh? Buf Y tenemos que llegar a casa A 31 de vida Y estamos flotando En un árbol Señoras y señores Lo increíble Tiene nombre Madre mía Vale Me estoy agobiando mucho Me estoy agobiando Mucho Mucho Vale Podemos conseguirlo Bien Uf Sobrecalentamiento que tengo No es ni medio normal tampoco Vamos a ponernos Esto Bueno no Esto no Esto sí Esto sí Esto sí Y Esto sí Ahí está Vamos a tomarnos un té Bueno aprovecharé que estamos en casa Para tomar analgésicos No me tomaré antibióticos Porque No me tomaré los botiquines Porque los botiquines Sí que los necesitaré Así que nada Estaré aquí un ratillo Recuperándome de vida Colocando las cosas También colocar aquí El El warbench De munición Que nos han dado Oh Que haces tú Que ya me va a subir la vida No hace falta que te tomes más Eso Me colocaré el warbench De municiones Que nos han dado Que no sé ni por dónde lo tengo Creo que haré por aquí Un par de De estorajes También Para guardar las cosas Aunque no Me traje madera Pero bueno Madera sí que podemos salir En un momentito A pillar Mira tenemos aquí madera Así que Suficiente Haremos aquí unos Estorajes Para guardar bien El cofre de almacenamiento Para guardar bien Las cositas ¿Qué coño? LOL Cojones tío ¿Cómo se me puso ahí? En 56 del tirón Y nada Guardaremos por aquí Las cositas Y nada Pasaremos la noche Y volveremos otra vez A la construcción Bueno pues Para pasar la noche Me he hecho una mina Y diréis ¿Para qué? Pues porque estoy todo loco Porque me apetecía Así me voy sacando Un poquito de hierro ¿Vale? Que solo nos hemos traído Cuatro mil y pico Que teníamos en casa Y no sé si me llega Para mejorar Hombre supongo que sí Que me llegue Para mejorar Todos los pinchos Pero Mientras que estoy aquí Tampoco no estoy haciendo nada Así que mientras tanto Pues miramos Y si sacamos material Pues mira Bienvenido sea Aunque ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esto es lo que os dije yo El otro día De la comida De la comida Podrida Pero no entiendo nada Y si te la bebes Que te da Te da intoxicación Y la puta virgen Fuera Eh No sé No sé lo que tenía Será un té rojo Será un té rojo Podrido Mmm Mmm Me cuadra Me cuadra Se pudre también el té Joder macho Se están pasando Tres pueblos Eh Tres pueblos Se están pasando ¿Desde cuándo se pudre el té? ¿Qué coño? ¿Estoy en roca madre ya? Cojones tío Hemos llegado a roca madre Que viejo recuerdo Recuerdo que mi primera casa En Seven Days to Die La primera casa que me hice Era Precisamente Este Bueno Este prefab ¿Vale? Eh Era mucho más antiguo Lógicamente Y era mucho más liso Y no tenía ni Ni pa' jolera idea De Seven Days to Die Je Y No sabía No sabía lo de la Lo de la horda ¿Vale? Yo no sabía lo de los Lo de los siete días Yo estuve aquí Haciendo mis cosillas Mirando Bueno Los crafteos Y demás Mirando la comida Y todo ese rollo Y El día siete De repente Me entraron los zombies en casa Y digo yo ¿Pero por qué me entran los zombies en casa? Y no había manera de escapar de ellos Y mira tú que era Mira tú que era Qué tiempos aquellos Qué recuerdos La verdad es que guardo Un muy buen recuerdo De cuando empecé este juego En Vanilla Hace muchísimo Muchísimo tiempo Guardo muy buen recuerdo Anda mira Un botiquín Yo es que no me puedo estar quieto Ya verás como al final me la llevo Por andar haciendo el El parguela por aquí ¿Os habéis fijado que ahí abajo justo Marca como Como una energía? Como si tuviera una batería ¿Fijáis? Supongo que lo estaré señalando O no sé A lo mejor no Pero Ahí abajo me marca Como si tuviera una batería Yo creo que simplemente un dibujo Que no tiene más Bueno pues 1020 de hierro Hemos sacado Con la coña De bajarnos ahí A la A la mina ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? ¿Qué cojones me estás contando? Tío ¿Dónde sale esta puta peña ahora? Con perros y la virgen ¿Pero qué me estás contando muchacho? ¿Estamos locos o qué? Había un perro por aquí No sé si es que han pasado de largo No sé dónde está Míralo Madre mía Es que con esto apuntar a la cabeza Con esta gente corriente ¡Charlie! ¿Qué? ¿Dejamos la gimnasia Para otro día o qué? ¡Joder! Bueno Esto es acojonante Está uno tan tranquilo Digo yo Van a ser ya las 6 Voy a salir para afuera Y de repente Me encuentro con todo el percal ¿Qué coño? Bueno pues ahora sí Estamos preparados Así que Nada Dejaremos aquí Eso sí La forja funcionando Eso es Vamos a coger Por aquí El resto de cositas Que nos quedan Incluso los cohetes También Nos vestimos Muy importante Por cierto Esto Ah vale Queda la camiseta De tirantes Ok Vale Nos vestimos Y nos piramos A trabajar ya Vale Ya es de día Así que Ya nos podemos poner a currar Mira el perro ahí Tos patarrado Bueno pues gente Vamos a tener que volver a casa A buscar metal Vale Ya no nos queda metal Pero vamos a tener que ir A nuestra casa A buscar metal Porque tenemos que hacer Muchos más pichos Ya que tampoco Nos quedan pichos Así que Aprovechando que Todavía ¿Qué coño? Hola ¿Qué cojones? No sé que ha pasado ahí Aprovechando que Todavía es temprano Son las Todavía no son las 8 de la mañana Lo que haré Será hacer un viaje A casa Y bueno Pillar Alguna que otra provisión más Prepararme un poquito más Con algunas cosas Que se me van viniendo a la mente Conforme voy haciendo la historia Así que nada Para los que os habéis Hayáis preguntado Si ahora Aquí Echando un caldero de agua ¿Vale? Llenando esto de agua Por decirlo así Y metiéndome aquí ¿Se me va a pasar la radiación Como en el agua? No ¿Vale? Aunque tires aquí el caldero de agua No va a pasar Porque Las zonas De agua Directamente No tienen Son exactas de De radiación ¿Vale? En el mapa Por eso al meterte en el agua Puedes quitarte el traje No es por meterte en el agua Sino por entrar Donde está el agua Si haces una estructura Dentro del agua Podrás Perfectamente Estar sin radiación De hecho Yo voy a hacer un túnel Por aquí abajo ¿Vale? Voy a hacer un túnel De hecho Lo tenía por aquí Pero no sé por dónde Creo que Creo que aquí Luego lo tapé A ver Déjame echar un vistazo Creo que estaba Ahí ¿No? Ahí Vale Ahí tengo ya Vamos a mejorar esto otra vez Ahí tengo los frames colocados Ya para hacer una bajada No sé si os fijáis Que ahí No hay suelo Hay Bueno Un rebar frame Para hacer una bajada Y luego hacer un túnel Y ir hacia la zona Donde está el agua Así cuando pues Este muy Caliente Por decirlo así Tiraré Tiraré para allá Y allí pues Descansaré Tranquilamente Sin tener que ir Por arriba ¿Vale? Así que nada Bueno pues nada Vamos a ir dejando el vídeo Por aquí Que yo creo que ya Es suficiente Básicamente La idea está hecha Va a ser esta Lo que estáis viendo ¿Vale? Una estructura muy simple Con pinchos alrededor Y luego desde aquí Pues les Les daremos Y haré una bajada Hacia aquí Aquí haré Como un descansillo ¿Vale? Que aquí haya dos huecos Para que los zombies Puedan pasar Y aquí haré un alero Para poderme subir A este alero Intentar saquear A estos zombies De aquí Sin más ¿Vale? Este va a ser Básicamente La idea Esta va a ser La historia Así que Pues sin más Chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais al botoncito De like Y yo creo que En el día de mañana Ya directamente Acabaremos la construcción Y veremos por fin La horda Radioactiva Así que nada Lo dicho gente Dadle a like Que cuesta muy poquito Y a mi Me ayudáis Un montón Dadle a like Dadle a like ¿Vale?